El día de hoy estamos entregando 161 cargos fijos de los que aprobó el gobernador Alexis Ramírez, 161 cargos fijos que corresponden al Hospital de la Vigía. Estos eran 161 personas que por muchos años estuvieron bajo un contrato y que gracias a esta revolución, que gracias al Ministerio del Poder Popular para la Salud, están recibiendo el día de hoy ya en físico su cargo fijo. Del mismo modo informó que este miércoles se hizo un concurso de ascensos al personal de enfermería. Para subirlo de rango, esto trae como consecuencia no solamente una mejora en el personal de nuestra institución, sino una mejora al usuario, pero también es un reconocimiento social, un reconocimiento revolucionario a nuestras enfermeras, a nuestro personal obrero, que ya también la semana pasada hicimos el concurso, y al personal empleado. ¿En qué consiste esto? Que en base a sus méritos, en base a sus cursos, en base a su mejoramiento profesional que hicieron durante estos años, el Ministerio de Salud está reconociendo este mejoramiento profesional aumentando los descargos. Yesenia Cárdenas, Noticias B.